La joven Aniel Caraceli García Mejía, de 30 años de edad, falleció de forma instantánea tras sufrir un terrible accidente de tránsito en la cercanía del sector de las vainillas en el departamento de Chontales. Todo indica que García viajaba en una motocicleta como pasajera junto con su esposo Manuel Antonio Solís, de 48 años de edad, mientras otra motocicleta aparentemente lo aventajó colisionándolo. Producto del fuerte impacto, la fémina salió catapultada quedando al otro lado del carril en un cherco de sangre. Su muerte fue instantánea. Mi hermano está en el hospital, el esposo de la fallecida. Sí, parece que otra moto los chocó y se dio a la fuga. Hay unos amigos que dicen que saben, pero vamos a ver qué se hace. ¿Espera que la policía logre quedar con ellos? Claro que sí. Que hay que enfrentarse a los problemas, hermano, que uno comete. Me acaban de llamar que está bien golpeado, que no se sabe. El conductor, su esposo, que fue que resultó con graves lesiones, fue auxiliado por lugareños y trasladado en una ambulancia que circulaba en ese momento por el sector a la emergencia del hospital Escuela Asunción para ser valorado por médicos de turno. Según un familiar, la pareja de esposo se dedican a vender queso y son originarios del municipio de Acoyapa, Chontales. Agentes de tránsito de la Policía Nacional se movilizaron al lugar junto con médicos forenses a realizar las respectivas investigaciones del hecho. Con imágenes de Carlos Alfonso Roa en Chontales, María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.